¿Qué tal? Mi nombre es Héctor Diffo y les doy la bienvenida a mi cápsula Una Diva en un minuto, dedicada esta semana a la extraordinaria actriz y cantante mexicana Fela Domínguez. Nacida el 6 de abril del 89 en la Ciudad de México, esta inició sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música a la edad de 8 años, al tiempo que ya prestaba su voz en algunas canciones de películas animadas de Disney durante su etapa infantil. Una vez en su adolescencia y a modo de hobby, junto con sus dos hermanas, Fela lanzó en YouTube el proyecto denominado Las Domínguez Corazao, grabando covers de algunos de sus artistas favoritos que tuvieron una muy buena recepción por parte del público. Posteriormente, y gracias a su extraordinaria tesitura vocal, esta comenzó a grabar coros para importantes figuras de la canción, tales como Rocío Banquels, Daniela Romo o el cantante Emanuel. La actriz de doblaje y quien fuera voz principal de la Big Bang Jazz de México se encuentra gozando de las mieles del éxito, luego de conquistar al público en musicales como El Rey León en México o El Guardaespaldas en España. Actualmente se lleva las palmas gracias a su rol como narradora de la nueva versión de José el Soñador junto a Carlos Rivera y Calimba. No obstante que recientemente acaba de estrenar su álbum debut titulado Con Todo y Caos, que incluye letras compuestas por Patti Cantú y Raquel Sofía. Los espero la próxima semana y no olviden seguirme en redes sociales. Hasta luego. ¡Gracias!